Arrancó la maravilla El humor es excelente, la musica es un desastre Vacilao, que rico vacilao Vacilao, que rico vacilao Vacilao, que rico vacilao Vacilao, que rico vacilao Motor de arranque Antes que nada, los saludos de rigor ¿Cómo está la barbarie? Profesor, ¿usted bien? En las nubes Ahí, así me gusta Bueno señores, el programa de hoy El motor de arranque está dedicado a los fenómenos paranormales Está dedicado a la posible existencia del más allá A los fantasmas, a los muertos Entonces quería ver si la barbarie me ayuda Con un temita cortico, algo alegórico ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? Suena No estaba muerto Estaba de parranda No estaba muerto Estaba de parranda No estaba muerto Cuchibirí, cuchibirí, cuchibirí Cuchibirí, cuchibirí A la barbarie tú le dices muerto y te saca parranda Pero así es, así es como queremos vivir nosotros Y después de presentar el programa voy a hacer algo que también es importantísimo Que es saludar a mi amiga Tomasita Kiala que está aquí ¿Cómo estás Tomasita? Hola, feliz de estar aquí Qué bueno, qué bueno Muy contenta Óyeme Tomasita, mira Yo quiero, yo quiero para arrancar este programa con buen pie y con esa energía que tú le pones A ver Empezar con una décima pero quiero darte un pie forzado Dale Y quiero que tenga que ver con esto de lo paranormal, de los fantasmas Dice el pie forzado porque tiene que ver con una experiencia que tú tuviste hace poco Ajá Hoy me cobraron el agua Ay mi madre Agua bendita Tomasita Vamos, vamos, re mayor para allá En un barrio medio extraño donde nadie me despierta En un barrio medio extraño donde nadie me despierta Hoy vino y tocó mi puerta un negrón de este tamaño Salí corriendo del baño, del temor era jimagua Se encendió mi roja fragua, creció mi melancolía En la casa que no es mía Hoy me cobraron el agua Habrá vida después de la muerte Habrá vida Más allá de nuestro planeta O lo que es más importante que eso todavía ¿Por qué no existen los pepinos de Malta? O sea, existe y por algunos lugares se fabrica la Malta de pepino Pero pepino de Malta no hay Y yo no sé por qué Eso es uno de los grandes misterios de la humanidad Otro de los grandes misterios Fíjese porque esto le ha pasado a todo el mundo Lo que la gente no lo tiene tarjeteado Es un invento que tiene todo el mundo en la casa Que es el refrigerador Pero el refrigerador Voy con una situación Usted está en su casa Usted está a ver una película La puerta está cerrada, no hay más nadie Y usted tiene hambre Y usted va al refrigerador Abre, chequea Tiene agua Hielo Y metronidazol Usted hace así, mira Dice no, no Y se va a ver la película A los 10 minutos de película No ha entrado nadie a la casa Pero algo te hace levantarte Para el refrigerador Tú abre Lo mismo Y el refrigerador tiene O parrilla O cristal O sea que se ve Pero yo he visto Yo mismo lo hago Yo he visto gente hacer así Yo no entiendo Eso es una cosa para mí De otro mundo Entonces lo que yo quiero hacer ahora Es ir llamando a los habituales de este programa Uno a uno Para darle seriedad al asunto Y que me vayan contando Si han tenido alguna experiencia Paranormal Porque ese tipo de cosas A veces uno no las cuenta por miedo No, si Yo siento Yo siento que estoy siendo Abducido Siento que tengo algo Porque me levanto 5 o 6 de la mañana Salgo de la casa Llego a un lugar donde hay muchas personas Me veo en medio de muchas personas Que hablan Vociferan Que me empujan De pronto pierdo mi identidad No sé quién soy Alguien me coge el carnet de identidad Me lo quita Entro a un lugar Y cuando en ese lugar hay muchas cosas La billetera Saco el dinero Y después salgo de ese lugar Y llego a mi casa Con cosas que yo no sé Tengo detergente Champú que yo no necesito Picadillo Para mí que yo Estoy en algún lugar Siendo abducido Para mí que No sé, eso me está pasando Lo hago casi todos los días Es una cosa que No entiendo Es como una rutina rara así Que te da Y que tengo que hacerlo Casi todos los días Yo estoy abducido Telo y tú Bueno, tú sabes que Yo no creo Yo no creo en vida Más allá de la muerte Pero los muertos Los muertos míos Siempre andan conmigo Para que tú sepas Que murió hace mucho tiempo Él siempre está conmigo Me tiene este hombro Si me da un dolor Es la presencia De mi abuelito No, pero eso sí Siempre está conmigo Pero eso es una cosa Más bien sentimental Que uno lleva a sus muertos En la conciencia En el recuerdo No, no, no En la conciencia no Acá en esta java Mi abuelito siempre Estaba conmigo Por todas partes Este es mi abuelito El que estaba abuelo Besándome en la No, no, no Besándome abuelito Oye, está cansado Cansado Déjamelo por aquí Lo trajiste al programa Pero déjalo por ahí Estoy cansado Lo puedo dejar para que Estaba cerrado Sí, claro Y yo venía con mi detergente Y siento así como una Uy, una presencia Una vista Así, arriba de mí Y miraba y había alguien Y no, no miraba Miraba y no había nadie Y me puse muy nerviosa Y dije no Relajación Me relajé Cerré los ojos Y cuando los abrí Se había perdido el detergente Ya no tenía el detergente No Ah bueno, no Sí, eso puede pasar también Eso es muy raro Eso puede pasar, eso puede pasar Sí, eso puede pasar Eso Dale, busca, busca También hay una También hay una situación Que aquí hablan De No quiero asustar a nadie De hecho, yo no No tengo O sea, no tengo noticias De qué ha sucedido Pero bueno, dicen que por esta zona Del astral Hay determinados indicios De que mucha gente Ha visto una Una aparición Entonces No sé si Leo Me puede ayudar con eso Yo pertenezco a un equipo De casa fantasma Que nosotros nos hemos llevado Muchos premios A nivel mundial Y... Pero ustedes pagan lo nada Sí, nosotros pagamos lo nada Sí, sí, nosotros pedimos permiso Nosotros... Y da la casualidad La casualidad no existe Bringa, tú trajiste tu equipo Sí, sí Mira, yo voy a traer los equipos Si en realidad Aquí hay fantasmas Sí, sí Nosotros vamos a encontrar los fantasmas Claro, sí ¿Me das un chance? Sí, dale, busca, busca Un momentico Cuenta la leyenda Que este fantasma Que se aparece Es una muchacha Que estaba Iba cruzando la calle Aquí cerca De la tienda Y murió De muerte natural Iba con una muñeca Y la cogió un camión Y sí Es muerte natural Porque si la coge un camión Lo más natural es que la mate Y dicen que se aparece Que por algunos lugares Aparece Pero bueno Nadie la ha visto Yo no la he visto Aquí no la hemos visto Nos escuchas Yo a ver si en un frío ¿Quieres algo? ¿Quieres decir algo? No sé si ustedes sienten Algún cambio o algo No No Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate ¿Se oye? ¿Se siente? El fantasma está presente ¿Se oye? ¿Se siente? El fantasma está presente No Yo no tengo miedo Ven algo Porque yo no veo, ¿no? Sí, sí, sí Yo tampoco veo, ¿no? Si yo veo fantasma Cucaracha la mato igual también Bueno Yo sentir presencia No he sentido ninguna Sí, bajó la temperatura un poco Pero hasta ahora Si vemos algo Ya les diremos Ya ustedes lo sabrán Así que Nos vamos con música La barbarie En el motor de arranque Adelante Hello Hello This is me you're looking for Si ven Shiba, shibiri wa Shiba, shibiri wa Shiba, shibiri wa Ah, ay, 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 aló, aló, quién llama, quién llama, aló, ese soy yo. Ah, ay, 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 aló, 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 quién llama, quién llama, aló, ese soy yo. Ah, ay, 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 aló, Etexar, tú no comprendes, que mi salario vive para ti, eternamente. Etexar, tú no comprendes, que mi salario vive para ti, Etexamente. Etexar, tú no comprendes, que mi salario vive para ti, eternamente. Ah, ay, 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 chiva, chiva, chiviriwa, moelia, chiva, chiviriwa, moelia, chiva, chiva, chiviriwa. Ah, ay, 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 escor, tú say, I love you. Buenas señores, ya estamos presentando la sesión que viene ahora que es de los imitadores. ¿Y dónde están los imitadores? Dicen que el que imita fracasa, dicen que el que imita fracasa, y aquel que no está imitando es porque se quedó en casa. Y aquel que no está imitando es porque se quedó en casa. Precisamente ya estamos de aquí para llegar hasta su casa, vamos a conocer los primeros imitadores. Primero, con la dama. Dianela. Dianela, ¿de dónde? Soy de aquí, del cotorro. Del cotorro. Ya, hoy vas a tener que hablar más que un cotorro. Odaime, Natural de Holguín. Odaime, ¿es un personaje o daime? Natural de Holguín. ¿Y? Yacier Natural del Cerro. Natural del Cerro. Bueno, naturalmente que vinimos a imitar. ¿Con quién viene hoy, por favor? Hoy les traigo a Juan Graviel. ¿A Juan? Juan Graviel. Probablemente ya de mí te has olvidado Y sin embargo yo te seguiré esperando No me he querido ir para ver si algún día Que tú quieras volver Me encuentras todavía Nos vamos a pantalla Vamos a ir a pantalla porque no solamente estamos acá, disculpa Sino que estamos en las redes Sí, estamos en redes Lo invito un momentico a ver algo de pantalla Que bella cosa Una giornata de sole Una aria serena Dopo una tempesta Quell'aria fresca Parecia una festa Que bella cosa La giornata de sole Señora, un aplauso Para que vean que no solamente está aquí en el estudio Sino es desde casa Y desde casa, pues algo ¿Tienes algo europeo? Sí, sí, tengo muchas cosas europeas De Adele, por ejemplo Adele Adele, adelante Bueno Desde el fuego Starting in my heart Reaching a vida She's freaking me out the door Finally I'm a superstar girl Go ahead and show me I don't know all that you play I don't know all that you play Qué bien, ¿verdad? Algo cubano Que suenen, suenen, suenen los tambores Que cuando suena se curan el alma y los corazones Que suenen, suenen los tambores Para que traigan alegría Y suenen los dolores Que suenen los dolores Que suenen los dolores Que suenen los dolores Para romper los tambores Muchísimas gracias La presencia femenina Y nada Tú no eres tú ¿Quién eres? Ok, Johnny Gran Smiley llamó y dijo Que el gran con drácula Estaba en la bla 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 Y después lo echaron a retrete Ya llego, Mali Esto es El gran con drácula Está en la Habana No, Mali Él dijo Bla 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 No, bla 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 Y por lo visto Por lo visto creo que tiene Tiene un personaje Pero creo que ese personaje No puede llegar ¿Necesita moverse en algo? Sí, necesita Una pequeña moto ahí Una pequeña Mira aquí Una pequeña moto Una pequeña moto Podría sostenerme ahí Señorita A ver A ver Hay que montarse ¡Vamos! ¡Vamos! Y ni chingos, no bailando, just to forget, playing my other one. But the keys, no pasa. She says I am the one. Bueno, señores, señores, y esto es, esta es la sesión de las invitaciones y seguimos aquí en este programa. Recuerde que aquí el que imita no fracasa porque se divierte. El que está aquí y el que se quedó en casa. Bueno, yo les voy a decir lo siguiente. A mí el tema esotérico de aquí, del programa, no me ha terminado por convencer. Entonces, he decidido darle una oportunidad más al asunto y para eso he mandado a buscar a una profesional, a una persona que le dedica a esto el 100% de su tiempo y lleva toda la vida en el asunto. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Estrellita Lucero. Adelante. Ay, mi amor. Adelante. Ay, qué mala energía en ese P4, mi amor. A ver. Sí, bueno. Ay, espérate, espérate, espérate. Es que se me presenta. No, no, es que se me presenta. ¿Tú eres Tauro? No. No. ¿Tú eres Virgo? Oye, estoy que no pongo una. ¿Tú eres Leo? Leo. Ay, Leo, 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 Leo. Leo. ¿Tienes un viaje? No me digas. Sí. ¿Sí? Se me presenta el avión. Sí. Sí. Y la pista aterrizada. Sí. Qué gracioso. Una cosa bonita. Ya esto no es serio, ya. Ya esto no es serio. Vamos a ver si nos concentramos para poder creer en esto. Seguida. Ay, vaca, te traigo las predicciones de este año para algunos signos zodiacales. Mira, Pisis. Ah, escúchame, Pisis. Pisis, tú eres muy soñador. Y para esta semana, Pisis, se darán todos tus sueños. Mira, escucha, Estrellita, soñaste que se iba la pandemia y ya se está yendo. Soñaste que aprobabas el curso de la licencia de conducir y la sacaste. Soñaste que te comprabas un carro y fue una pesadilla. Qué brutal es suerte el P4. Tengo Tauro. No, pero, espérate un momentico, pero no se puede hacer Sagitario porque es que el director es Sagitario. No, 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 Sagitario no, mi amor. Sagitario no, mira. Tengo a Tauro, muchos amigos Tauro, Estrellita que nos depara el destino. Mira, Tauro, tú eres el más amistoso de todos los signos, Tauro. Pero mucho cuidado para este mes, Tauro, porque se me presentan perfiles falsos en el Facebook, Tauro. Mucho cuidado. Escucha, Estrellita, mira, Tauro, esa ninfa hermosa con la que has estado chateando por más de tres meses. Ay, Tauro, no es de California, es de Candelaria. No es trapecista, es tractorista. Y no se llama María, se llama Mario. Buena suerte, Tauro. Bueno, aquí tengo también, a ver, ¿tienes algún signo que quieras? Sí, me encantaría Sagitario. No, no, olvida de Sagitario. Mira, Gémenis, escúchame, Gémenis, esa decisión que tomaste, Gémenis, de empatarte con otro Gémenis. No, 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 Gémenis. No, eso es una violación astral, Gémenis, porque los Gémenis tienen doble personalidad, son dos, y cuatro en la cama, se cae la va a probar, cae la va a probar, así que recomendación es mudarte, Gémenis. No, 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 no. Bueno, Estrellita, y espérate, porque mira, porque esto también tiene un guión, y a mí me gustaría que respetara un poco y hicieras el signo que yo te pido. Mira, ay, espérate, espérate, que se me presenta, para ti. En la salud, los astros te sonríen, en el trabajo. Los astros te sonríen, en el sexo, los astros se mueren de la risa. Así que, ¿tú querías algún signo? Sagitario. Mira, mi amor, yo no puedo hacer Sagitario. Pero, ¿cuál es el problema? Yo no puedo hacer Sagitario. ¿Cuál es el problema? Sagitario es un signo ilegal. ¿Ilegal? ¿Un signo Sagitario? ¿Qué problema tiene Sagitario? A ver, mi amor, si ponemos las cosas en tú. ¿Tú has visto el dibujito de Sagitario? Sí, lo he visto. ¿Qué cosa es el dibujito? Es mitad hombre, mitad caballo. Mitad caballo, mitad persona. Y a la persona que agarra con la mitad un caballo, no le manda cabeza más nunca, mi vida. Así que no me llamen. No, si para esto no me llamen. ¿Cómo va? Voy a explotar yo aquí, que llevo años yo prediciendo el futuro. No, mi amor. No, 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 no. No hay Sagitario. Olvídate de eso, mi amor, que vaya a buscar un problema a mí, me vas a hacer explotada. Aquí estás loco. Ah, bueno. Estamos aquí en esta parte del programa que a usted le gusta tanto, esta entrevista, pero ahora lo estamos haciendo para resolver un problema de verdad que tenemos. Y bueno, y contamos aquí y para el cual pido un aplauso con su preferido de siempre, con una gente que usted tiene en la pantalla y que todo el mundo le tiene muchísimo cariño. Vamos a recibir con un aplauso a Taladrí. ¿Cómo está, Taladrí? Qué gusto tenerte aquí. Sí, un gusto. Para mí es tremendo gusto de verdad estar aquí. Sí, sí, bueno. Mira, Taladrí, te explico. Bueno, espero que el Dios Crono colabore con nosotros. Sí, sí, va. Sí, sí. Sí, bueno, mira, tenemos aquí al compañero Lindor que tú lo ves, lo debes conocer porque él tiene unas inquietudes, entonces él va a pasar ahora a explicar qué es lo que él necesita, pero antes yo quería hacerte una pregunta porque es que yo veo que Taladrí que tú siempre le recomiendas al público que saque sus propias conclusiones y yo te pregunto, personalmente tú, en tu vida, ¿tú alguna vez has sacado una conclusión que no sea tuya? A veces puedo sacar una conclusión, otras veces no la saco. Me gusta que concluir, pero una vez que ha terminado, tú me entiendes, ya de procesarse algo. Ahora, te recomiendo que es importante que hay que ver qué hacen los republicanos en las primarias, en las secundarias y en las preuniversitarias. Eso es importante. Ya. No se puede perder eso de vista. Sí, hay que tenerlo... Pero antes de pasar al medio de la cuestión, yo quisiera hacerte un pequeño homenaje y yo quisiera que a tu programa Pasaje a lo Desconocido y a tu figura, pues Tomasita, te hiciera una décima. ¿Cómo no? ¿Te parece bien eso? Me parece excelente. Bueno. Ay, yo por mí encantada, encantada, taladrid, qué bueno. Estamos en Buenalit y conversando abiertamente Estamos en Buenalit y conversando abiertamente con el fantasma viviente de Reinaldo Taladrid Taladrid con la COVID sufrió sus transformaciones y en sus pasajes de acciones lo desconocido es cierto si está vivo o está muerto saque usted sus conclusiones. Te gustó, ¿verdad? Sí, me gustó y además viniendo de la mano de la doctora Tomasita aquí a la... Mucho más. Bueno, de esto y mucho más voy a seguir conversando el sábado en Radio Rebelde. Vamos, síganme ustedes. Sintonicen, ya usted sabe. Sintonicen el programa. Bueno, compañero Lindoro usted quería exponer su... Tengo entendido que usted quería exponer sus criterios sobre la existencia de... Porque normalmente taladrid es quien pregunta pero aquí le vamos a preguntar a él sobre la existencia de seres de otra dimensión sobre más allá ¿Cómo es la cosa? Bueno, yo sí pienso que bajo la nueva normativa nosotros nos estamos... Vaya, queremos como que replantear ¿no? Sobre el control que pueda haber en el más allá. Tenemos que prepararnos. Nosotros en este minuto estamos tomando una serie de medidas para profilactar con los seres. Fíjense que de hecho si hoy aquí ya el compañero Taladrid especifica, determina que sí, que hay un más allá, nosotros vamos a aperturar una sucursal de nuestras oficinas ahí o no ahí sino más allá. Hay que ver, preguntarse qué dice el doctor Oscar que en estos momentos no está. Yo te recomiendo que más allá o más acá ahora en este momento no te puedo decir todo es relativo. Si más allá o más acá vamos a revisar todo. Si está un poquito más para allá que un poquito más para acá porque la gente siempre dice no, vamos a poner estas cosas un poquito más yo te recomiendo para que me dejes también tiempo de estudiar este tema que sintonice el sábado en Radio Rebelde que ahí está pasada a los desconocidos y me da todas esas preguntas. Me parece bien hasta el sábado me da tiempo. Me parece bien pero me parece bien que es bueno resaltar la importancia de esta entrevista porque fíjese que no solo es saber si existe el más allá sino a qué distancia está. Fíjese porque ahora mismo nosotros tenemos que reunirnos a hacer un presupuesto garantizar el combustible que es una asignación del combustible para el transporte de los compañeros seres hasta el más allá. Para que el televidente entienda porque a veces el experto habla y el televidente no entiende porque lo hace con un lenguaje un poco elaborado. En realidad lo que Taladrid quiso decir fue que hay gente que piensa que hay rirrao que se dejó y otra gente que piensa simplemente lo contrario. Y bueno por ahí está la cosa no sé si usted está contento con... Así yo lo entiendo mejor así se entiende un poquito mejor pero fíjense... De esta manera que yo lo he dicho. Sí, usted fue bastante claro pero a mí sí me parece que nosotros tenemos que seguir trabajando tenemos que seguir trabajando compañero porque... ¿Usted está satisfecho con la respuesta? De todas maneras yo los invito a los dos a llamar a Cienfuegos y a ver qué piensan de este tema en Cienfuegos claro pero pero exista o no exista nosotros tenemos que seguir trabajando fíjense cuál es el planteamiento es preferible seguir trabajando aunque no exista el más allá a que exista y nosotros no estar preparados para controlarlo eso compañero eso es algo a analizar porque a veces tú piensas que una cosa es... hay la existencia de una cosa y llama la pide y por envío y no hay en existencia ¿entiendes? hay que preguntarle yo quisiera traer aquí a algunos filósofos también para ver el tema de la existencia pero yo lo que no quiero lo que no quiero es que estos seres se vayan para el más allá con problemas y quejas del más acá porque si no del más arriba nos van a atroquear ¿me estás entendiendo? entonces lo que sí quiero decir yo siempre lo he dicho donde ustedes caigan heridos salva su responsabilidad usted quiere salva su responsabilidad donde ustedes caigan heridos yo caigo muerto yo siempre he dicho eso pero sí les voy a explicar si existe el más allá nosotros vamos a aperturar una sucursal de nuestras oficinas y vamos a profilactar a los compañeros correcto bueno lo que yo sí le quería decir es que todavía el asunto de los fantasmas no está claro lo que sí yo le puedo asegurar es que aperturar y profilactar sí no existen no están en el diccionario de todas formas nosotros entendimos es parecido es parecido a la explicación que me estaba dando el compañero Taladrid correcto bueno entonces saque usted sus propias conclusiones está bien bueno muchísimas gracias queridos televidentes ha sido Taladrid Lindoro y Tomasita para el motor de arranque aplausos 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 ¡Gracias!